Estamos hablando de más de casi 13 millones, de 20 millones que tiene Irán, con Irán al lado, que es total casi 24% chiipas. El valor entre el chiismo es Irán. Pues es un dolor de cabeza cuando se mete una cultura occidental, invade un país de estos. Miren lo que pasó en Afganistán. Amamanula, que fue un gobernante para los principios del siglo, las primeras décadas del siglo XX, era pro-europeo, estaba bien familiarizado con la cultura europea, y cambió la constitución islámica de Afganistán. Y una de las cosas que hizo fue que emancipó la mujer. Y por eso cuando Amamanula estaba, la mujer en Afganistán trabajaba. Era maestra. Tan pronto surgen los talibán, que se pelea con los rusos, y ahí participó Sama Bin Laden. ¿Qué sucede? Que los talibán, talib quiere decir estudiante, de madrasa, de escuela de triunfo, talib. Talibán es el plural, ¿sabes? No es talibán. El talibán es aquí, pero es talibán. Talibán es el plural. Los talibán está correcto. Fue que me preguntó alguien en la radio. Los talibán es un plural. Talib es el singular. Entonces, vienen, hay unas guerras, pero como Afganistán tenían unas etnias, distintas etnias, un grupo por aquí, otro por allá, otro por allá, cuando dominan los talibán, señores, los que vienen a gobernar no son gente con experiencia urbana, son de campo ruralía. Y cuando agarran la ciudad, parecían animales, porque no estaban acostumbrados a vivir en la ciudad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿saben lo que pasó ahí? Primero, los homosexuales los cogieron a muchos, los pegaron, pero a la pared les metieron troces y los aplastaron. El talibán que gobernó, los mulá estos, que son títulos religiosos, mulá en un guía espiritual, que es como un imán. El mulá que gobernó es un tremendo fanático. Y el islán que gobernó Afganistán, por ese tiempo, hasta que fueron derrocados, era el que quería Osama Bin Laden. Acuérdense que Osama Bin Laden combatió en Afganistán. Entonces, cuando Osama Bin Laden era hijo de un contratista famoso, que se llama Bin Lirin, Mohamed Bin Lirin. Y Bin Lirin se hizo amigo del rey de Arabia en aquel entonces. Arabia llegó su nombre de Arabia Saudita por la dinastía de los Saud. Una dinastía real que venía desde ella del siglo XVIII. En algunas ocasiones tenían posiciones altas en Arabia. Pero Abdel Asís Insaud fue el que dominó en los años 26, eliminó los que habían y en el 1952 declarándose él aquí en Puerto Rico, se estaba declarando la República de Arabia Saudita allá. Saudita viene de Saud y Saud es la dinastía. Y los sauditas eran Wahhabi. Cuando le digo que eran Wahhabi, le estoy diciendo, son puritanos. El Islam que creen y el Corán que enseñan es el original del fundador Mohamed Al-Wahhab que era amigo de los Saud en aquella época. por eso usted va a Arabia y si usted tiene una novia, cuídese y va a guía de carro, la novia no puede ir adelante. Y pueden comer solos si no están casados en el mismo restaurante. Las leyes son bien estrictas. Los pueden estar para presos. Y yo el chaperona. Eso es así. Son bien estrictos. Los sauditas cuando fueron los aliados allá a pelear contra Usama Bin Laden, Saddam Hussein, le leyeron la cartilla a los soldados. Para que los americanos no se creyeran que podían entrar allí a estar ligando mujeres o ebrios porque ninguna mujer saudí se puede descubrir el rostro delante de alguien que no sea su marido o su papá o un pariente. Porque si se lo descubre inmediatamente es castigada. Entonces cuando llegaron los aliados tuvieron que leerle la cartilla. ¿Ok? Y esos grupos como el de Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Jezbollah, Amaz, Yihad Islámica, son grupos que se consideran grupos de vanguardia en defensa del Islam. Porque ellos consideran que Occidente es una amenaza a la religión islámica y consideran que la quieren hacer desaparecer. Porque ya ha habido intromisiones de Inglaterra, Estados Unidos y países occidentales en países islámicos. Y ha habido confrontaciones porque no es lo mismo regirse por el derecho occidental que por el derecho islámico. que es el derecho del Sharia inspirado en el Corán. No es una cosa fácil, no es fácil entrar en una teocracia porque el Islam en muchos países es teocracia, es unión de Estado y religión. Pero acá no. Acá hay separación, digo para lo que nos conviene, pero hay separación. Estado y religión. Entonces, cuando usted va con una mentalidad occidental a conquistar un país de esos y se mete allí, usted sabe que en muchos de esos países prevalece la teocracia. Es un gobierno religioso donde su libro sagrado es la guía y donde el derecho canónico está inspirado en el Shari, en el Corán. El Shari está inspirado en el Corán, que es el libro sagrado del Islam. ¿Sí? Entonces, claro, los grupos musulmanes, estos así, estos grupos así, no aceptan negociaciones. Tratados. No vaya a negociar con estos, ni tratados, ni acuerdos, porque la semilla que tienen de sus líderes es que solo la guerra resuelve el problema. Y por eso usted nota que siempre están en guerra. Entonces, a Israel le gusta meter la pata. Israel, voy a decir, tengan en cuenta, los cristianos a veces nos enamoramos demasiado de los judíos y atropellamos los palestinos. Tengan en cuenta, la iglesia es el pueblo de Dios. Pero Israel no cumplió nunca con el concepto de pueblo de Dios. Ustedes van a perdonar, a mí me han caído encima por esto. Pero para nosotros salvarnos, la iglesia es el pueblo de Dios. si usted cree que es Israel, pues métase a judío. ¿Está bien? Y Dios nunca escogió a Israel para que hiciera chavo en las naciones nada más. Lo escogió para que llevara el concepto de un solo Dios a todos los países idolatros. y yo dije aquí que no lo hicieron en Arabia estando metido ahí hasta el sol del medio. Teniendo un solo Dios tuvo que levantar su nombre literato a predicar eso. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues miren, yo he ido nueve veces a Israel. Mi hijo que estuvo por un programa de Estados Unidos que se ganó un premio matiario, vivió con los palestinos un par de semanas. Señores, si usted tiene una ciudad aquí que se llama Gaza y le mete colonos judíos alrededor y un ejército, ¿cómo se va a sentir el palestino que está ahí? Como un perro atrapado. Entonces, Israel vive con esa mentalidad del holocausto y psicológicamente hay que entender también algunas cosas, ¿verdad? Psicológicamente hay unos miedos de que no se repite ese episodio y hay que defenderse supuestamente. Pero, ¿qué tiene que ver la captura de dos soldados con tanta gente que está muriendo ahí? porque no paran esa fue. que no se repite. ¡Gracias! Gracias.